Ahora yo soy Tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mi Ay que recuerdo Echaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma Entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Gracias Señor Que puedo acercarme a ti confiadamente Y clamar a ti Señor Habrá algo imposible para Dios Para mi Dios todo es posible Mi vida es tan diferente A mi vida de ayer Que ahora sí entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabras para agradecer Con mi familia solo en ti creer Y junto a ella poderme cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida No encuentro como expresarte Lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte Tanta grandeza Señor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando quiero gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Tengo un Dios que todo lo puede